¿Qué es lo que está tomando el voto de la reunión de la reunión de la reunión de la reunión de la reunión? En el mayor sentido, como lo ha dicho, de anormalización, consistiría en forma para lograr los verdaderos fines educativos establecidos tanto en el artículo tercero constitucional, en el segundo párrafo que dice la educación desarrollará todas las facultades, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la solidaridad internacional. Y además de esos fines que están en ese artículo tercero y del segundo párrafo, hay 16 fines educativos más que se encuentran en el séptimo artículo de la Ley General de Educación. Y tomando en cuenta esto, dice Víctor García Os, muy lindo, de 1985 y de antes, que la calidad educativa se logra en la medida en la que se cumplen los fines educativos establecidos. Y esos fines educativos establecidos, entre otras cosas, que son muchas, dicen, fomentarán el conocimiento y la práctica de la democracia, de la legalidad, de la legalidad, de la conciencia para cuidar el medio ambiente, de la práctica de deporte, de la nutrición, de la investigación, actitudes de investigación e innovación educativa, aquí habla de la investigación educativa. y si nos damos cuenta, estos fines, que son 16, están en un sentido que habla de todo lo que somos, no nada más a nivel intelectual, hablan a nivel de cómo nos relacionamos en ese sentido, en todos los ámbitos, cómo nos relacionamos. Y esto es todo un reto, porque nadie damos lo que no tenemos, cuesta mucho, tengo 22 años como maestra frente al grupo, he trabajado como asesora técnica pedagógica, dos años de 2006 a 2008, y 2013 a 2015, y ahora que ha regresé nuevamente frente al grupo, porque me vi amenazada en mi plaza, código 10, definitivo, nombramiento definitivo, pero bueno, un día para ver. No resulta fácil, entonces, lograr estos fines. Y entonces, dice otro gran investigador, que la calidad educativa, en el artículo tercero dice que se garantizará, el Estado garantizará la calidad educativa, garantizará la calidad educativa en sus materiales, en sus métodos, en la idoneidad también de los maestros electivos, pero más adelante, en la fracción 9 del artículo tercero, dice que el Estado, mediante la evaluación del sistema educativo nacional, garantizará que los servicios educativos que se prestan sean de calidad, a través de hacer mediciones de esos 10 elementos del sistema educativo nacional, y a través de hacer mediciones de esos 10 elementos del sistema educativo nacional, y a través de hacer mediciones de esos 10 elementos del sistema educativo nacional, el caso es que el modelo de educación que se tiene, se vino, no es bancaria, como dijo el maestro, y entonces, ¿qué se evalúa y cómo? Es lo que realmente da a conocer los fines reales, más allá de los que se encuentran en leyes regulatorias, y los retos consistirían en buscar, realizar los fines establecidos todavía en nuestra Constitución y en nuestra Ley General de Educación. Muchas gracias. Gracias, Marcia. Pasaríamos si le pudimos un punto antes para que podamos aportar. Bueno, tendríamos a la oportunidad de preguntarnos, si planteamos la pregunta, si esto es posible, yo creo que sí. Yo creo que si somos capaces, no es eso, de tomar calles, de marchar, de parar carreteras, también vamos a ser capaces de construir un modelo, un modelo educativo que sea acorde a estas luchas que nosotros tenemos. Porque si bien es cierto, es imprescindible luchar por nuestra servidad, por nuestra profesionalidad, por la educación pública, también es nuestro compromiso plantearnos la pregunta, si tal como estamos haciendo las cosas, tal como tenemos que hacer. Si las finalidades de la educación que en este momento estamos orientando a los clases programas de estudio son los que deben contestar, son los que están respondiendo a lo que necesitamos resolver en nuestro país. Tenemos que aprendernos y yo sí confío, yo se hablaba mucho de los optimistas, si no somos optimistas estamos condenados al tracaso, a la desaparición. Tendremos que seguir siendo optimistas, maestro, y yo creo que todo lo que aquí hemos dicho, todo lo que nos han venido a compartir los compañeros que han estado aquí en Iván, han venido no solamente a encender corazones, sino también a encender cabezas, muchas cosas que estamos aquí pensando. Yo creo que tenemos un gran trabajo de construir precisamente ese proyecto que damos con las escuelas normales. Tenemos que encender los corazones de nuestros estudiantes normalistas. Yo, a lo cual, el ponente, yo también lo he hecho mucho. Es decir, yo puedo creer que efectivamente los clases programas de estudio que nosotros tenemos que son elaborados por el sistema educativo nacional que es el que está respondiendo, o que ya nos los había comentado antes, nos había comentado un poco, sean, tengan muy buenas intenciones. O sea, como que a mí me parecería un poco asombroso. ¿Quiénes son los que debemos enseñar la voz? No, somos infantes. Somos gente que tiene la voz y la voz la tenemos nosotros. Nosotros tenemos que decidir qué tenemos que enseñar, cómo lo tenemos que enseñar, cuáles son las finalidades. Si nos atrevemos a tomar calles, debemos de aparentar, atrevernos a elaborar nuestro propio proyecto pedagógico. Debemos, así, como elaboramos nuestros manifiestos, debemos elaborar un manifiesto pedagógico. ¿Hacia dónde queremos ir? Porque tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha experiencia, pero habremos que matematizar todo esto y organizarnos, construir este camino que nosotros tenemos que emprender. Muchísimas gracias. Yo me sumo, ahora es de que, como decían, cuando empezó la energía, yo creo que habrá que empezar a trabajar. Tenemos que reflexionar, tenemos que pensar en todo este contexto, pero no viste a trabajar y a elaborarlo. Muchas gracias. Vamos a estar aquí. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. 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 En Guerrero también hay programas de alternativa. Bueno, mencionamos el tema. ¿Cómo fue esto? Considerando el arco táctico de la cruz. Considerando el arco táctico de la cruz, en todo el país, principalmente en los estados, en los que estoy hablando, con la excelente producción, es el lugar que, afortunadamente, y con el doctor Julio tenemos que sentirnos que es el lugar que está en Mapola, que es internacional, ya lo dijo, la ONU, es Igual de Tijuana, porque son las condiciones reales a donde trabajan los niños de la Sierra. Los niños de la Sierra van a buscar a Mapola y a Mapola. Y los maestros somos testigos de cómo el ejército es parte de eso. Con todo el aspecto de corrupción que existe, y con las grandes políticas de la OCDE, y el espadarazo de la nieto del día de ayer, diciendo que es una reforma que han ganado y no la va a echar para atrás. ¿Cómo lograr que todas estas personas, todos nosotros, la sociedad organizada, realmente hagan una presión más allá de las instituciones corrompidas en nuestro país? Está visto que se hicieron los afados, que se ha rechazado a los investigadores como ustedes, en todos los corrompidos han ganado. Y bueno, hay algunos que ahorita tienen que ser impuestos, ¿verdad? Y pensaban anteriormente, doctor Daniel. ¿Cómo hacer que, en esta parte de la sociedad civil, apoyar el proceso de investigación real, crítico, para una verdadera injerencia en el cambio de la reforma? Y una por otra, el IBE está contramando a recién ingresados de la UNAM, en pedagogía y en psicología, para evaluar a maestros, evaluar a maestros, los que siguen en la siguiente evaluación, a partir de la experiencia que ellos tienen, solamente los que son, a maestros de 30 años. Son los próximos evaluadores, se están corriendo las dos. Es una evaluación realmente muy, muy, muy cuestionable, pero muy arbitraria. Está con toda la presión en el IBE. Y el campaneo que se hizo para poder solventar los problemas del magisterio con respecto a llegar a las escuelas, hubo un campaneo para la elaboración. Este campaneo ya no se va a volver a hacer. Es decir, va a haber miles de maestros despedidos, evaluados o recién ingresados de la UNAM. ¿Qué hacemos? Bueno, se la dio un... Mi nombre es el profesor Eribe Guzmán, soy maestro de aquí en Calapa, orgullosamente, por la mitad. Y gracias. Antes de dar la palabra al doctor, también se está respondiendo esta conferencia, el Congreso Integral vía YouTube, y leo un mensaje que nos subía. Primero, uno para el auditorio, de parte de alguien que está siguiendo este congreso vía esta red. Primero, la invitación para todos los maestros de la educación básica, y coincide con el ponente que lleva gran responsabilidad y cumple el día a día. Y por otro lado, un mensaje para ti, Manuel. Felicidades, conclusión filosófica, y casi. Adelante conmigo. Así que ayer no los que estén vestidos ante las balas que hay en la zona. Gracias. 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 Bien, van a riendo en tratar de decir que yo sé. no porque un proceder tan exitoso me sobra si me dejan hablar de modo que hay que medallarla y si salimos, me daré uso de la palabra que me doy si no quieren saltarse, no hay pero no creo para nada tener más que cosas que contribuyan a lo que sea dicho porque me parece que si en algo tienen razón ustedes tienen la palabra no los investigadores nosotros podemos convivir estamos muy sobreestimados tenemos buena prensa la reforma educativa va a surgir a recuperar la buena prensa haciendo las compuestas que ustedes tienen entonces yo me atrevería a decir ¿por qué se le dejes? yo creo que hay que buscar el modo en el cual el magisterio que ya anda con pruebas claras de resistencia hoy podemos decir que la negativa a esta reforma a pesar de la propaganda del secretario de educación con el informe y se me sigue por ahí no por ahí mejor a pesar de que los precios dicen que es el reino Guajara ayer ayer hubo una movilización de ellos también Juárez en Corina en Sonora en que decían no si lo heroico no puede salir a marchar sino a votar los 48 grados Así como se dijo en algún tiempo, por un gran, gran pensador, que hay un gran malestar en la cultura del occidente, en México hay un gran malestar social, y está siendo el magisterio, en que al oponerse a una reforma voluntaria, la que el eje central, que es el proyecto neoliberal, de resolver la colegialidad y las organizaciones, para establecer un contrato individual cada tiempo, renovable cada cuatro años y se contará bien. Ese es el objetivo central. A mí me parece que la elegía es continuar organizando. Y en ese sentido, me parece que la elegía más grande sería, a mí mismo, y la propongo, a mí, a mí, hace dos años y medio, por ahí, en este mismo maravilloso sitio. Y ahora que venga el departamento, le preguntamos, ¿por qué no? En la mejor tradición del normalismo mexicano, nuestra próxima charla en esta dimensión es convocar a un congreso de reforma, como se hacían en congresos pedagógicos en la construcción del sistema educativo nacional. Porque nos podrán saltar a todos. A nosotros, a nosotros, a nosotros los profes, hicimos, y los investigadores en el domicilio, a Carta, que por ahí, si no la conocen, me avisen que se las paso. Pero creo que la firman, muchos de ustedes, creo que ya son más de 8.000, los últimos, esa cosa que se llama el chencho, que otro. Personalmente, la idea a la Oficiaría de Partes, que está señalada, aparece en el proceso de reforma. Porque me tocó, ¿no? Así estaba, pues, la petición en esa plataforma. Y piensen, se escribió en gobierno, se entregó 24 de febrero, estamos a 24 de febrero, ¿cierto? Y no ha habido ninguna respuesta. No es cierto que el gobierno no escuche y mantiene al de febrero, a las propuestas de Michoacán, las propuestas de un grupo de la Oficiaría Crítica en Navaja, en fin, hay muchísimas, hay muchísimas propuestas. ¿Por qué tenemos que pedir permiso a la autoridad para que nos deje hablar de sus morir? ¿Por qué no generamos un congreso de la Oficiaría Crítica? O algo parecido, en el cual se exponga, pero que se expongan los sustantivos de un proyecto educativo que se está pensando desde Guadalcanza, desde Torreón, desde Guadalcanza, desde Lucidio. Y que tenga, a mi juicio, y esta es mi sugerencia, tres características. Reforma educativa, sí, pero no así. Evaluación, por supuesto, y más exigente, pero no esa. Y cambio educativo, por supuesto, pero nunca así nosotros. Entonces, a mí me parece que si ustedes consideran que es posible, desde la Oficiaría, proponerle a la sociedad un proyecto educativo para el normalismo que se comprometa con transparencia a la entrega más distinta de cuentas de sus frutos en la formación de profesores, a través de un programa general, en términos abiertos por toda su universidad, con los propios profesores y estudiantes de la normalismo, en un proceso bien organizado, me parece que eso sería más universitario que seguir pensando en que lo que hay que hacer es defenderlos de lo que lanza el camino. Conémosle el diálogo. Ya hay, profe, yo escuché de dos integrantes de la Junta del Gobierno, antes de ser, que el PTO era un proyecto educativo muchísimo más valioso que la reforma educativa. Entonces, Alberto, ¿tú crees que podríamos volver a pensar en encuentros o progresos pedagógicos? Esa pregunta que dice el profe, mi profe, profesor, por supuesto, es algo que nos permitiría retomar la materia de trabajo, que en el caso del ministerio, la materia de trabajo es la construcción ética del conocimiento crítico de este país. Hay que intentar. Entonces, sí es posible ser eléctico en términos de no esperar. ¿Ustedes vieron en la paquillita de la legeste esas cuatro o cinco lácteas con la propuesta del nuevo plan para la normalismo? Es miserable. ¿No? Es invicto. Es como el plan de... ...cuando nos propuso que el primer objetivo del proyecto sectorial era adaptarlo en un punto a España en PISA. No, un proyecto educativo es un proyecto de país, de nación, un proyecto de construcción ciudadana y de construcción crítica. ¿Cómo proponer desde la normal programas y proyectos en su familia, incluso diversos, no buscando la uniformidad, sino buscando el ejercicio de aprendizaje, que luego puedan ponerse en práctica y corregirse? ¿Cómo insistir en la vida corregiados? A mí me parece que no hay otra más que abrir espacios de reflexión pedagógica de más alto nivel, desde la práctica y desde el estudio, para hacer una propuesta y luego, ¿cómo la colamos? Pues no va a ser a través del canal de las estrellas. Pero, ¿saben qué? En las redes les podemos ganar. Les podemos ganar en las redes. El profe, Alberto, ya se legalizó y no se esté en términos. Es que, yo me acuerdo muy bien, tengo la ventaja de que cuando Alberto firma algunos de sus videos, luego sube allá a la oficina y te trabajamos y te dicen, amén. Y cuando tengo un balconecito y ahí se utiliza, ¿saben qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Con una entusiasmo brutal, dices lo que robó 40 mil, 50 mil personas más adentro. 50 veces este es un hipótesis. En el video del camión, yo estoy muy orgulloso, yo soy el profe del camión, ¿no? Es la actividad, y te recuerdo, es importante de mi vida. El video del camión y el de los misalones, pero esta es mi vida, lo vuelve, ¿no? Que dice que es el PowerPoint del siglo XIX. Casi un millón de visitas. Entonces, yo digo, podemos, 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 pero tenemos que atrevernos a trabajar duro, a pensar, a escucharnos, a hacer lo que el gobierno no hace, que es lo mismo. Entonces, me parece terrible que quienes van a ser los padres que evalúen, van a ser los nombres que no tienen práctica. Pero así está la libertad, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, pero me parece que la dimensión intelectual del magisterio, y desde las normales, es un componente político de la máxima importancia. Voy a citar a alguien que está muy mal de moda citar. Decía él que la mejor política es una mejor teoría. Que seamos sumersivos en el pensamiento. que seamos sumersivos en el pensamiento. Y bueno, agradecemos un poquito de la voz y con yo, 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 yo que cargo de los micrófonos, de la claridad de la ciudad. Aplausos. Aplausos. Gracias. Yo la llamaba Lázaro Fernández Río de Puebla, el Estado de México. O sea, algunas de las preguntas que traía ya las respondió el doctor. Pero bueno, eso era con respecto a cómo construir el plan y programas en las escuelas normales. La norma de energía se está construyendo precisamente este proyecto basándose en una pedagogía crítica y un pensamiento crítico, basándose también en los diagnósticos del PTO y de todo el estado del arte, lo estamos construyendo a raíz del primer congreso que se realizó en el mes de febrero en la misma normal, donde el doctor también tuvo presencia y me lleva a pensar y aludiendo a la energía también como nosotros, como normales tenemos y realizamos constantemente un pensamiento crítico ¿qué estamos construyendo como maestros? no les quito el mérito a los investigadores, pensadores, intelectuales pero todo esto que nos mencionan ellos, nosotros ya lo hemos discutido en las aulas con otros estudiantes entre los colegiados me voy a a la última pregunta si usted fuera consejero del Instituto Nacional de evaluación que próximamente ya vendrá después de los tiempos ¿cuál sería o seguiría siendo la misma postura que hasta el momento tiene usted y no solo usted sino como y diversos intelectuales ok la pregunta es millón pasamos así les pedimos nuevamente ser puntuales cerramos con lejos bueno bueno Albagio ¿cómo estamos? bien, bien te mandan saludos del Valle de México no puedo abrir toda la gente el centro de organización del ministerio ahora normal superior del Valle de México problemas de identidad de algo yo creo que si fueras miembro del INE que hubiera renunciado ¿cómo? que si fueras miembro del INE del INE ante los acontecimientos de Oaxaca y en otros estados y esta reforma que hubiera renunciado eso es lo que quiero primera pregunta ¿cómo liga el conocimiento disciplinario al oficio pedagógico del contenido del diseñado? existe una tradición dentro de la cultura normalista y magisterial que es antiteórica que es anticonceptual porque nosotros somos los que hacemos y entonces en este ased con lo otro ya lo vamos consiguiendo y esto se materializa por parte de la Secretaría de Educación Pública en todo momento en un eterno círculo yo me lo he parado pues nos aplica en una cosa un cuso la otra ¿cómo romper con esta endogamia de formación normalista que nos impide o nos ha impedido ligarnos con otras sustancias de procesos y formación del conocimiento como son los universitarios y los políticos y la última pregunta ¿cuándo dónde cuánto y dónde se convoca para lo del Congreso de la Gómez del Congreso Nacional estoy de acuerdo y estoy puesto te ayudo que haría los micrófonos vamos con Leve cerraríamos tenemos oportunidad adelante cerraríamos con Leve y luego el doctor daría un mensaje al final intentando contestar bueno por supuesto que la mayoría creo que estamos aquí estamos de acuerdo a ser una herejía pero para concluir un poco el planteamiento del doctor Puno de Blanco no solamente hay una tradición bíblica ortodoxa en las normales que promovió el contituismo la historia nacional única etcétera son partes incluso de las críticas que hace un rato dijo el doctor Puno sino que hay otra tradición que se ha impuesto o no no se ha impuesto pero otra otra biblia digamos que se ha impuesto en los últimos años que es la ortodoxia que viene de los organismos internacionales como la OPA para que también había que hacer herejía porque es un caso muy preocupante que hoy no se puede hablar de otra cosa que no sea calidad que no sea competencia que no sea estandarización que no sea competencia probablemente eso para contribuir un poco a su propuesta bien vamos a vamos a vamos a dar la palabra al doctor Kim y con esto cerraría su participación bueno rapidísimo el tipo de pensamiento que me digo es el que sería totalmente contrario a lo que me tocó presenciar con esto que preparando las cosas y viendo cómo venía de la mano cuando me contaba un micro simulador de estudios profesional docente decía cuál será la respuesta y una maestra decía pues yo que es lo que es hacer y este bueno le decía la maestra no piense en realidad piense en cómo el INE quiere contestar es decir eso es lo peor que puede suceder el ajuste a la 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 pues yo consejero del INE no pienso que me toque tuve confianza en que sería como una autónoma el primero levantarse contra la y lamento profundamente que cierto organismo autónomo no haya tenido lo que correspondía el juicio en términos de su conocimiento sobre el campo para decir la reforma sí pero sí la evaluación sí pero no es entonces pues es muy probable que se repita que alguna vez como el inicio de el Fripe llamó un teléfono con un tipo que quería que yo fuera parte de las terras del Senado para elegir y yo le dije que pues que no empezaba a ir a marchar para otra entonces dijo es que la república lo necesita yo le dije no ponga que es una república no yo creo que para palabras de verano pero no me digo ahí porque una cosa que yo que se necesita es más experiencias de la voz que muchos colegas tienen muy respetables muchísimos podríamos decir entonces a ver como y con los disciplinarios para los terrenos la vida dice que esto es un equilibrio un equilibrio completo si se requiere tener creo que yo con los cimientos al respecto de la tecnología en términos teóricos la sentido que el profesor Andrés tiene que ser desde la normal el sector social que vea más novela que vea más cine que vaya más al teatro que vaya mejor que juegue mejor mejor que empiega la vida si es decir necesitamos regresar a la normal la vida misma es la vida misma la que se pone en fuego en enseñanza entonces me parece que la traducción antiteórica o la traducción ultrateórica yo he escuchado las dos es que ahora los profesores saben que día era el de ayer que nos han enseñado en brazos he escuchado las críticas de todos los profesores de las de la y en etc saben que son los pero han dado clase hacia sus muñecas en la casa yo creo que ahí lo que necesitamos hacer son frentes más amplios yo consideraría a los que estudian ciencias de educación de los especiales de los especiales efectivos yo creo que es interno y hay que ayudar como decía la primera fecha con terno que hay no dar porque nos cabe que logramos que hay más de otra manera de otra manera pues ojo como es el gran perdido seguimos saltados a la gloria de la tradición y acuérdense del Congreso Pedagógico yo no sé por qué pero por favor convítenme como público porque si necesitamos escuchar a los mejores y a los mejores profesores o a los mejores profesores y siéndonos cómo es en la práctica el proceso de construir ambientes realizados en las escuelas comunitarias en las pobladas en las pobladas y en las pobladas necesitamos desde ahí pensar la práctica pero pensar en el mundo porque ojo es muy fácil significar con ser arbitrario y arbitrario pensé considerando la responsabilidad y la renuncia que cada uno nosotros tenemos el dos años hagamos hagamos sin una autocrinidad en el mundo avanzamos la energía contra la OPE es obligatoria porque la OPE lo que está pidiendo es sacar dinero lo que hay que aceptar es pensar y muchas gracias lo primero que yo puedo decir en la realidad es que a partir de mañana en comprensa y con ustedes voy a procurar ser un mejor profesor en el chat por respeto en el chat gracias aplausos 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 aplausos